Hace ya tiempo que quiero decirte y lo sé, una tristeza que en mí ya no puedo esconder, ya te escribí en miles cargas, mi granja de amor sin que llegara a mis manos una contestación Vida, hoy te envío estas flores que robé de un jardín esperando que así te recuerdes poco a poco de mí Y si las flores pudieran hablar y decirte te quiero Si las rosas quisieran pedir que me llegues a amar Y si las flores pudieran contarte que estoy de aquí enamorado Sé que atrás yo me respondería dando el corazón ¿Quién quita y se será un milagro? Y al usaré que lo veré casi un rosal para ti Puede ser que tal vez de repente te enamores de mí No, 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 no No, no, no No, no No, no, no ¿Qué fue? Pregunta de Andorri Esperando que así te recuerdes poco a poco de mí Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero Si las rosas quisieran pedir que me llegues a amar Y si las flores pudieran contarte que estoy de aquí enamorado Sé que acaso me responderías dando el corazón ¿Quién quita y se será un milagro? Y al saber que lo veré casi un rosal para ti Puede ser que tal vez de repente te enamores de mí ¡Tres, trube es el milagro de huerto! ¡Seligurto! ¡Es menos que lo veré!